Descubre e implementa la Ley de Resiliencia Operativa Digital. Comprende a fondo la Ley DORA y sus requisitos. Desarrolla estrategias de cumplimiento para entidades financieras y proveedores de servicios de TIC. Evalúa su impacto en la gestión de riesgos y ciberseguridad en el sector financiero. Y aprende a elaborar un plan de implementación. Comienza ya esta formación en Open Webinars.